Joe Biden, Justin Trudeau y AMLO condenaron el ataque a las sedes de los tres poderes en Brasil, según un comunicado conjunto difundido hoy. Un juez concedió la suspensión provisional a Ovidio Guzmán en contra de su extradición a Estados Unidos para ser juzgado por distribuir drogas. Con un incremento de 7.82%, en 2023 la unidad de medida y actualización tendrá un valor diario de 103.74 pesos, informó el Inegi. Desde hoy se aplicará en CDMX la vacuna contra COVID a niños que hayan cumplido 5 años en diciembre pasado y enero de 2023. La Guardia Nacional lanzó una advertencia sobre mensajes de supuestas felicitaciones o tarjetas descargables, ya que pueden ser fraudes en línea. Consulta más noticias en www.unotv.com Gracias por ver el video.